Muy buenas tardes, bienvenidos a esta sesión ordinaria del Pleno del Ayuntamiento de Calanda a la que vamos a dar comienzo. El primer punto del orden del día es aprobar los borradores de las actas de las sesiones anteriores de fechas 5 de octubre de 2015, 10 de noviembre de 2015, 17 de noviembre de 2015 y 24 de noviembre de 2015. ¿Algún concejal quiere hacer alguna observación al acta? Manuel Pascual, tiene la palabra. Buenas noches. Lo primero, sí, en el acta del… es una aclaración, a ver, el acta está bien, pero fue un error mío y si se puede… Es el acta de fecha del 5 del 10, con el tema de la moción que presentó el Partido Popular sobre el hospital de Alcañiz, en un párrafo pone, don Manuel Pascual, cree que el hospital de Alcañiz debe hacerse ya, recuerda el proyecto del anterior gobierno donde estaba el par en el que salió a la calle. La marea verde, lógicamente la marea verde, sí que lo dije, pero no quería decir la marea verde, es la marea blanca porque la marea verde es de educación. Luego se vuelve a repetir, entonces si se puede cambiar eso, la intención mía era decir la marea blanca, dije la marea verde, además en el pleno sí que es verdad, pero bueno, si se puede rectificar, porque claro, si no da lugar a equivocos y no tiene nada que ver la marea verde con el tema del hospital. ¿Vale? Simplemente se cambia. Por mi parte no hay ningún inconveniente, no sé si por parte de la legalidad hay alguno, si ningún concejal tiene inconveniente, entendemos eso que fue un error, aunque se dijo verde, pero que en realidad se quería decir mareas blancas, no creo que tenga mayor inconveniente. Nada más, ninguna observación más, pues vamos a proceder a votar las cuatro actas, si no me equivoco, que he citado anteriormente. ¿Votos a favor de las mismas? Por unanimidad, quedan aprobadas. Y pasamos al punto segundo del orden del día, que es aprobar el presupuesto general para el ejercicio de 2016. Señor secretario. Dictamen de la Comisión de Hacienda de 21 de diciembre. Se informa a los asistentes acerca del proyecto de presupuesto para el ejercicio 2016, dando cuenta detallada de las partidas que lo integran. Doña Gloria Simón afirma que, en principio, nada tiene que objetar al presupuesto. No obstante, su grupo se abstiene, posponiendo su pronunciamiento definitivo en la próxima sesión plenaria. Sometido al asunto a votación, se pronuncian a favor don Raúl Campoy y doña Isabel Barberán. Se abstiene doña Olga Simón. En consecuencia, la Comisión, por mayoría simple del número legal de miembros que la integran, propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general refundido para el ejercicio 2016, integrado por el presupuesto municipal y el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales, y que arroja el siguiente resumen. Gastos. Gastos de personal 1.661.402. Gastos en bienes, corrientes y servicios, 1.532.499. Gastos financieros, 31.100. Transferencias corrientes, 202.300. Inversiones reales, 1.316.090 euros. Transferencias de capital, 55.501 euros. Activos financieros, 2.000 euros. Y pasivos financieros, 156.000 euros. Suma total el estado de gastos, 4.954.894 euros. Ingresos. Por impuestos directos, 954.550 euros. Por impuestos indirectos, 20.225 euros. Por tasas y otros ingresos, 1.665.957 euros. Transferencias corrientes, 938.771 euros. Ingresos patrimoniales, 83.550 euros. Enajenación de inversiones reales, 504.966 euros. Transferencias de capital, 786.875 euros. Suma el total estado de ingresos, 4.954.894 euros. Segundo, considerarlo aprobado definitivamente en los anteriores términos si, transcurrido el plazo de 15 días desde su exposición, no se hubieran formulado reclamaciones. Tercero, se aprueban las bases de ejecución del presupuesto que forman parte del expediente. Y se aprueba, asimismo, la relación de puestos de trabajo y la plantilla de personal que comprende todos los puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, personal laboral y eventual, y que, asimismo, integran el expediente del presupuesto. Gracias, señor secretario. En principio, aunque el dictamen de la comisión se ha hecho sobre el presupuesto, digamos, refundido ya con el del Instituto Municipal de Servicios Sociales y el del Ayuntamiento, cada portavoz que lo haga como estime oportuno se puede hacer conjuntamente, o si queremos hablar por separado del presupuesto del Ayuntamiento y del Instituto Municipal, no habría inconveniente. Como ya digo, cada portavoz que lo haga como crea conveniente y, en todo caso, por nuestra parte, después ya el concejal de Hacienda y la concejal delegada de Servicios Sociales, pues ya darán su opinión al respecto. Como el presupuesto lo tienen todos los miembros de la comisión de Hacienda y, por ende, todos los grupos políticos del Ayuntamiento desde el pasado lunes, pues entiendo que ahora lo que corresponde es dar la palabra a los diferentes grupos para poder iniciar el debate del presupuesto. En primer lugar, tiene la palabra el portavoz del Partido Aragonés, Manuel Pascual. Bueno, nosotros, en mi caso, no puede estar en la comisión de Hacienda, pero sí que el concejal de Hacienda me hizo llegar los presupuestos, lo cual le agradezco su rapidez porque no puede asistir y con nuestro grupo hemos estado estudiándolos. En principio, pues vemos que son unos presupuestos bastante ajustados a la realidad. Son unos presupuestos, si queremos, un poco continuistas, ¿no? Pero, vamos, en el momento que estamos creemos que son adecuados. Sí que hay alguna partida que sí que nos gustaría que se pudiera llegar a cabo alguna de las propuestas que nosotros llevábamos en nuestro programa electoral, que aunque sí ya sabemos que no estamos tampoco en disposición de imponer grandes proyectos, pero sí que nos gustaría que en nuestros presupuestos se contemplara alguno de ellos. como puede ser el alumbrado, revisar el alumbrado del centro del pueblo, de la zona central del pueblo, porque a nuestro juicio creemos que deja un poco que desear la iluminación. Sí que ya no, a lo mejor, poner una iluminación demasiado fuerte durante todo el día, durante toda la noche, pero sí en unas horas, en los horarios, digamos, comerciales, ¿no? A partir de ahora, en invierno, de seis de la tarde, pues hasta las diez o las once de la noche, porque sí que es verdad que creemos que se queda un poco pobre y es una manera también, a lo mejor, de ayudar a dinamizar un poco lo que es el centro, ¿no? En esto sí que se podría, pienso, incluir o intentar de que se incluya en la partida de reparación y mantenimiento de infraestructuras, donde está el alumbrado, y si no tanto como cambiar lo que es el mobiliar, digamos, las farolas, pero sí intentar de que se haga algún estudio para que puedan sustituirse las lámparas, pues por otro tipo de lámparas, ya sea el LED, ya sea de que nos den un poco más de luminosidad y sobre todo que no afecten al gasto, ¿no? Que no sea un gasto excesivo. También nos gustaría, pues, que en lo que son la partida de… que hay una partida abierta con cero euros, que es la de inversión en el capítulo sexto, que es inversiones de nuevas infraestructuras y bienes destinados a uso general. Pues, bueno, no sé si el Partido Socialista habrá contemplado, también, como ellos llevaban nosotros también, de abrir un… hacer, a lo mejor en la zona de la olla, un centro joven o un centro de día incluso compartido. También tenemos la propuesta de un museo de Semana Santa. Pero, bueno, en estas partidas que se abren con cero euros, pues a lo mejor se podría contemplar ese tipo de inversiones y, por supuesto, habría que buscar la financiación y las ayudas para poderlas llevar a cabo. Pero, vamos, por lo demás, creo que son, vuelvo a decir, unos presupuestos bastante ajustados, bastante adecuados. Calanda, pues, ya vemos que los cuatro mil y pico, o sea, los cuatro millones de euros, pues ya es un presupuesto bastante importante para nuestra localidad, que es lo mínimo también que se merece. Y, bueno, yo creo que nosotros vamos a votar a favor para intentar de que ese día a día del funcionamiento del Ayuntamiento y de esas pequeñas nuevas inversiones que se vayan a hacer, pues, sea lo más fluido y lo mejor posible para la ciudadanía. Por lo tanto, nosotros vamos a votar a favor de los presupuestos. Muchas gracias, Manuel Pascual, por el Grupo Popular. Entiendo que va a ser su portavoz. Alberto, tiene la palabra. Sí, buenas noches. Bueno, pues, conforme nos ha solicitado de que cada uno hiciéramos lo que mejor nos viniera en gana a la hora de defender los dos presupuestos, bueno, conforme al Instituto Municipal de Servicios Sociales y a nuestra concejal de la propia Comisión de Hacienda, en este caso del centro residencial, ya dio su aprobación. Por tanto, nuestra postura está clara en este aspecto. Y con respecto al propio presupuesto municipal, pues, en primer lugar, pues, dar las gracias al secretario interventor, también al concejal delegado de Hacienda por el esfuerzo que sabemos que esto conlleva. Un presupuesto que, como todos sabemos, es la herramienta básica para que el buen funcionamiento de este ayuntamiento. Un presupuesto, pues, que ya viene avalado por la congelación de las tasas que se hizo en un anterior pleno, a la cual nosotros nos adherimos, como no podía ser de otra manera. Y, pues, conforme al presupuesto, decir que son, entendemos, unos presupuestos reales, acordes con los gastos y los ingresos que actualmente se realizan en el pueblo de Calanda, esto ya se modificó hace unos años, en los cuales siempre había unos presupuestos mucho más inflados de los que los hay actualmente. Por lo tanto, ya se hizo el anterior año, creo que llevamos ya dos años, por lo tanto, creemos que son unos presupuestos reales, como bien digo. Y en cuanto al anexo de inversiones, también hemos creído conveniente resañar, y que estamos totalmente de acuerdo con el equipo de gobierno, la inclusión del aparcamiento y plaza en parque de la máquina, en la cual, en un anterior pleno, nosotros ya hicimos alguna pregunta al respecto, ahora vemos que se ha incluido, por lo tanto, estamos contentos que el propio equipo de gobierno, y que también lo tenía incluido en su programa, pues, se tome alguna medida, no se sabe, creo que no se sabe cuál, pero bueno, se ha enfocado a un tipo de parking, un tipo de aparcamiento. Por lo tanto, nosotros, pues, felicitar al equipo de gobierno también por incluir esta partida, luego ya veremos cómo se subvenciona, parte en FITE, o parte también por la venta de las parcelas de la empresa de Sebasa, que parece que en un principio se va a instalar en el propio polígono. Y lo que, si no nos queda claro, que creemos que es importante, pero que a la concejal delegada, a la concejal nuestra de Hacienda, no se le dio, creo que una explicación muy definida, era en el capítulo 1 de gastos de personal, en el apartado 100, las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno, que hay una partida que, si os parece, me gustaría que nos lo explicara el concejal delegado, y en base a ello, pues, luego daremos una explicación pertinente y nuestra votación. Nada más. Gracias, Alberto. Raúl. Bueno, buenas noches a todo el mundo. Quiero empezar, en primer lugar, dando las gracias, como cada año, al secretario y al personal del ayuntamiento, que, de una manera u otra, tiene que ver con la elaboración del presupuesto, quienes todos ellos trabajan año tras año, como llevan siendo los últimos ejercicios, para obtener listo el presupuesto del año siguiente, antes de finalizar el actual. Es un empeño nuestro de todos los años, del equipo de gobierno, y gracias, en buena parte, al trabajo de estos funcionarios y del secretario, pues, lo vamos cumpliendo. Gracias también al portavoz del Partido Aragonés por el apoyo al presupuesto. Luego comentaré acerca de las sugerencias que ha hecho para el presupuesto. En principio, creo que no hay inconveniente en alguna de ellas en que se puedan ejecutar a lo largo de 2016. Y, en cuanto al Partido Popular, pues, bueno, tampoco tengo inconveniente en explicar un poco, al final de mi intervención, el tema de la partida de la retribución a los órganos de gobierno, aunque sí que es verdad que es ahora el momento de aprobar el presupuesto, cuando tenemos que contemplar esa retribución, es ahora en este momento, pero sí que será en comisiones posteriores y en plenos posteriores cuando habrá que debatirlo y aprobarlo si procede. Pero, de momento, como es la intención poderlo poner en marcha en este ejercicio, en 2016, va incluido ya en el presupuesto. Centrándome un poco en el presupuesto municipal, voy a hacer una breve descripción, centrándome, como decía, en el presupuesto municipal, sin contar el del Instituto Municipal de Servicios Sociales. Este año tenemos un presupuesto de 3.802.000 euros, que es muy similar, como recordaréis, al del ejercicio anterior, y que un año más es bastante realista, ya que se elabora cada año en base a la evaluación periódica del presupuesto en curso, en este caso del 2015, en un examen minucioso de todas las partidas que vamos haciendo y también una provisión bastante objetiva de las transferencias de otras administraciones que vamos a recibir en 2016. Un año más, si confrontamos los ingresos corrientes con el gasto corriente, vemos que tenemos un gasto de 222.000 euros inferior a los ingresos, lo que nos permite, de nuevo, ir transferiendo fondos propios del Ayuntamiento para inversiones, para todas aquellas inversiones en las que no llega la subvención de otras administraciones para poderlas llevar a cabo, con lo cual evitamos tener que ir pidiendo préstamos y así aumentamos la carga financiera del Ayuntamiento. En cuanto a los ingresos, como comentaba Alberto, ya en un pleno anterior aprobamos congelar totalmente las tasas y los impuestos, por lo tanto, en este capítulo quedan las cifras muy similares al del año anterior. E incluso, bueno, voy a recordar que con el reajuste en el IBI que hemos ido haciendo estos últimos años, estos tres últimos años, incluso podíamos tener un incremento en esa partida, en la del IBI, un incremento de incluso de un 30%, estamos hablando de una partida de 470.000 euros. Por lo tanto, si no hubiéramos hecho ese reajuste que creíamos que había que hacer por el bien de los bolsillos de los ciudadanos, pues aún podríamos tener incluso un ingreso superior. En cuanto a transferencias corrientes, pues preveemos, lógicamente, un incremento en la participación de los tributos del Estado, como es lógico, y se aumenta la partida de las transferencias de la comunidad autónoma, en parte debido al cobro que tenemos pendiente, aunque ya está justificada la subvención del Gobierno de Aragón de las jornadas nacionales del Tamor y el Bombo, que ya han pasado bastantes días, pero bueno, todavía no hemos recibido la subvención, aunque sí que está debidamente justificada, y esperamos, y estoy seguro que así será, de que en 2016 percibiremos esos 50.000 euros. Se ha duplicado, el Gobierno de Aragón ha duplicado la partida del Fondo Aragonés, ha pasado de 9 millones que teníamos en el año pasado a 18 millones, por lo tanto, también en la partida correspondiente de nuestro presupuesto, pues se ha duplicado la cantidad y llegaremos aproximadamente a, pues como digo, al doble de lo percibido en 2015. En cuanto a transferencias de la Diputación Provincial, aumenta a niveles de 2014, porque bueno, el año pasado hubo unos problemas técnicos, en 2015 hubo unos problemas técnicos en la propia Diputación, que tuvieron que hacer un reajuste en la distribución de los fondos a todos los municipios de la provincia, y este año volvemos, como decía, a la situación de 2014 y llegaremos a unos, contemplamos llegar a unos 100.000 euros en esta partida. En cuanto a la partida correspondiente, las transferencias de la comarca, hemos incluido aquí, porque no tenemos otros datos, aunque sí que podemos intuir que no será así, hemos incluido, como decía, la subvención que hasta ahora daba la comarca por la Escuela de Educación Infantil, creemos, yo creo que con bastante seguridad, este dinero vendrá de nuevo, después de unos años, vendrá de nuevo del Gobierno de Aragón, pero bueno, como tenemos la certeza, pero no tenemos los datos reales todavía, pues de momento lo hemos incluido en esta partida. En cuanto a ingresos patrimoniales, pues bueno, quedan bastante igualados con los de 2015, y en lo que se refiere a la enajenación de inversiones reales, destaca la venta de la parcela, como también ha comentado Alberto, la venta de la parcela de Sebasa, por un importe de unos 288.000 euros aproximadamente, esperemos que finalmente, yo creo que lo tenemos todos bastante claro, pero bueno, hasta el final, hasta que no hayamos firmado todas las partes, pues no lo podremos asegurar, pero bueno, confiamos que así será, 288.000 euros, más el IVA correspondiente, que lógicamente el IVA no será para nosotros, sino que irá directamente a Hacienda. También se ha contemplado la venta de dos parcelas de las que tiene el Ayuntamiento en el paseo de Alcañiz, puesto que hay dos personas, dos vecinos que se han interesado en ellas, y se contempla también la venta de fincas rústicas, de las que, al contrario que en el caso anterior, de las que sí se ha iniciado el expediente a lo largo de 2015, no ha concluido todavía todo el expediente, no se ha llegado a realizar la venta, pero se hará efectiva en 2016, y por lo tanto están contempladas en el presupuesto. Y en cuanto a transferencias de capital, pues bueno, lo comentaremos, eso hace referencia al anexo de inversiones, los ingresos de otras administraciones para gasto de inversión, lo comentaré al final de la intervención en el anexo de inversiones. Si pasamos a los gastos, veremos que en el gasto de personal, en primer lugar, aparecen los 40.000 euros que hacía referencia Alberto, en la partida de retribuciones a los miembros de los órganos de gobierno, si os parece lo comentaré un poquito al final, y hay también un ligero aumento por un incremento de un 1% con carácter general para los funcionarios y el personal laboral, decir aquí que es el incremento que permite la ley, pero que el Ayuntamiento de Calanda está en condiciones, y yo creo que lo hemos dicho en repetidas ocasiones, está en condiciones de haber subido algo más el sueldo a los trabajadores del Ayuntamiento, no solo este año, sino en los años incluso en los que no se les ha podido hacer ninguna subida, pues nosotros lo podríamos haber hecho por las condiciones económicas del Ayuntamiento. Se va a abonar además el 50% de la paga extra de 2012, que todavía tienen pendiente, que empezamos a pagar creo que en 2013 a raíz de una sentencia judicial, lo hicimos, un primer 25%, hemos pagado después otro 25% y esperamos por fin que este año se les pueda abonar ya el 50%, que no es más que lo que les corresponde, lo que tendrían que haber cobrado en 2012 y que no se pudo por la decisión en aquel momento del Gobierno de España. En cuanto al capítulo de gastos de bienes corrientes y servicios, pues bueno, seguimos haciendo desde el Ayuntamiento un esfuerzo grande por ahorrar en las partidas más cuantiosas, estamos hablando de las partidas de suministros, gastos diversos, trabajo realizado por otras empresas, bueno, todas aquellas partidas que van un poquito más directamente relacionadas con el funcionamiento, por decirlo de alguna manera, del municipio. Seguimos ahorrando, pero yo creo que como hemos ido haciendo en los últimos años, yo creo que eso es una realidad, sin perjuicio de mantener los servicios y mantener las infraestructuras, los bienes naturales, edificios y demás, bueno, pues demás infraestructuras del municipio. Aquí efectivamente, como comentaba Manuel Pascual, es una de las partidas, la 210 o la 212, una de las partidas en que se podría contemplar este año el alumbrado, la mejora del alumbrado del centro de la localidad, del centro de la población. Como decía Manuel Pascual, pues si tenemos un proyecto encima de la mesa a lo largo del año, pues se estudiará y no veo por qué no se puede hacer esa mejora si lo creemos oportuna. Puede ir esa o cualquier otra, quiero decir que si sobre la marcha a lo largo del año pues van surgiendo esa u otras ideas o oportunidades de mejora, pues se puede ir llevando a cabo o igualmente se podrían incluir, según lo veamos, en alguna partida del anexo de inversiones en las que cabe también. Disminuye también el gasto financiero, una parte un poquito más técnica, los intereses que son los intereses que vamos pagando, así como las amortizaciones de los préstamos que tiene el Ayuntamiento, porque como llevamos ya unos cuantos ejercicios sin necesidad de solicitar créditos a las entidades financieras, pues va descendiendo año a año los intereses que pagamos por esos créditos, los que tenemos pendientes de ejercicios anteriores, y también disminuye la amortización. Y, por último, en cuanto a transferencias corrientes, que es el dinero que, digamos, da el Ayuntamiento a otras entidades para hacer frente a sus gastos corrientes, o dicho de otra manera, el dinero que el Ayuntamiento da, por ejemplo, como subvención a las asociaciones locales o clubes deportivos, etcétera, pues bueno, como también viene siendo habitual en los últimos años, pues se mantiene en el nivel del año anterior, del año 2015. En esta partida, ahí incluiríamos también, por ejemplo, el dinero que aporta el Ayuntamiento al CBC, aunque, bueno, luego creo que el alcalde explicará un poco cómo avanza todo el proceso de la reestructuración o de las incorporaciones a la Fundación, que esperamos, y para eso se hace, que lo que hagan sea quitarle carga económica al Ayuntamiento y sean otras entidades las que colaboren en la Fundación para dotar de más financiación al centro. Y esta partida aumenta también porque se va a crear, hemos decidido a lo largo del 2016, crear una línea de ayudas, de subvenciones o ayudas de comedor, porque, bueno, se ha ido detectando en los últimos tiempos, sobre todo, la concejal de servicios sociales, ha ido notando una carencia o una necesidad, más que una carencia o una necesidad, de prestar ayuda a diversos niños del colegio que no pueden apuntarse al comedor, bien por dificultades económicas, por no poderlo pagar sus padres o por otras razones que comentábamos igualmente en la comisión, por desconocimiento de las familias de estas ayudas o por otros motivos, pues bien, este año la intención es crear de manera un poquito más oficial esa línea de ayudas que en principio hemos dotado con 6.000 euros en base a los datos de 2015, de lo que hemos podido estudiar de 2015, pero bueno, si fuera necesario suplementar la partida pues no habría inconveniente y ojalá sucedería lo contrario y que no se gastarán esos 6.000 euros ni siquiera 1.000 porque eso significaría que todo el mundo o todo aquel niño que se apunta al comedor escolar pues sus familias podrían hacer frente, pueden hacer frente al gasto. Y en cuanto a las inversiones pues bueno, aparece nuevamente un año más desde hace tantos años el polígono industrial hay una actuación de aproximadamente 500.000 euros y para el 2016 lo que se contempla básicamente en un principio es terminar el vial que tenemos ahí pendiente desde hace unos cuantos años el vial que va central hacia la parte de dentro del polígono si no recuerdo mal el último vial y para nivelar también la parcela para explanar la parcela que se venderá a Sebasa porque está comprometido el gobierno de Aragón con el ayuntamiento de Calanda en dotar de sobre 500.000 euros del FITE para esa explanación como decía la partida de plan de inversiones financieramente sostenibles que es para aquellas obras o inversiones que se van decidiendo a lo largo del año que la comisión correspondiente va decidiendo que se va ejecutando pues calles asfalto redes y demás pues ahí también como decía podría ir incluida perfectamente la partida del alumbrado del centro de la población o incluso alguna otra que nos vaya surgiendo durante el año y por lo demás pues bueno como otros años 25.000 euros para la reparación de caminos aquellos caminos que los vecinos los agricultores nos van proponiendo o que el concejal de agricultura en este caso pues va va viendo que son más necesarios seguimos adelante también un año más y creo que con este son tres si no recuerdo mal con el plan municipal de obras y servicios que hemos dotado con 55.000 euros y que bueno por recordarlo un año más es un pequeño plan para obras para pequeñas obras que se hacen en el municipio pues como mejora de accesibilidad en edificios públicos jardinamientos de diversas zonas y demás cuya finalidad es que pequeñas o bueno pequeñas son las que son empresas constructoras de la localidad pues puedan puedan se les pueda adjudicar estas pequeñas obras como decía y revitalizar impulsar un poco el sector de la construcción como no podía ser de otra manera continuamos también con el plan municipal de empleo este año se ha dotado con 75.000 euros de los cuales 60.600 nos aporta el ayuntamiento y 14.400 la diputación provincial de Teruel a través también del plan de empleo este año han sido entre 35 y 40 personas las que han sido contratadas por el ayuntamiento durante dos meses a media jornada y bueno pues seguimos pues como en años anteriores pues dispuestos a seguir adelante porque creemos que de momento la situación general pues requiere seguir adelante con este plan y ojalá llegue un día más pronto que tarde en el que no sea necesario porque no haya familias con estas necesidades hay incluidas pues diversas diversas obras de la brigada municipal renovación de equipos informáticos herramientas modularios que son partidas que aparecen cada año dotadas con con pequeñas cantidades 3.000 en el caso de los equipos informáticos 7.000 para herramientas para obras pues 80.000 un poco lo que aparece todos los años y llegamos al proyecto del aparcamiento y la plaza en el parque de la máquina efectivamente como decía Alberto iba incluido también en nuestro proyecto está algo más avanzado de lo que ha parecido que se refería porque hay un borrador de proyecto encima de la mesa no sé si se ha estudiado ya en la comisión de obras pero sí que el equipo de gobierno tenemos ya un proyecto encima de la mesa y para el proyecto del que estamos hablando ronda los 500.000 euros y en este caso para este ejercicio hemos previsto los 287.000 euros de la venta de la parcela de Sebasa como digo son 500.000 euros con lo cual si no se consigue ninguna subvención a lo largo del año para poder completar hasta estos 500.000 euros pues bueno pues a lo mejor lo que hay que hacer es dividir el proyecto y hacerlo en no más esperamos en no más de dos ejercicios es decir finalizarlo en 2017 por último Alberto decirte que ha desaparecido del anexo de inversiones la restauración de las ruinas del castillo que nos parecía interesante a todos yo creo en el presupuesto anterior tenía una dotación de 301.000 euros se solicitó subvención al ministerio de fomento por valor de unos 226.000 euros no sé cuáles han sido las gestiones recordamos que hablamos en el pleno de presupuestos del año pasado incluso creo en algún otro más que se iban a hacer intentar que iban a intentar hacer gestiones para que pudiera llegar esa subvención a nuestro ayuntamiento desconozco al final cuáles han sido las gestiones a lo largo de todo el año no hemos tenido noticia en el ayuntamiento ni del ministerio ni de la secretaría de estado ni de ningún otro organismo creo que ni tuya tampoco con lo cual pues bueno lógicamente se cae este proyecto del anexo de inversiones Manuel Pascual en cuanto al cine de la olla el centro joven el museo de semana santa y demás pues bueno este año hemos apostado por incluir el parque de la máquina lleva unos meses cerrado es un parque que yo creo que no hace falta que resaltemos ya como está y creemos que es lo más lo prioritario al inicio de la legislatura como estamos pues era el proyecto prioritario aunque sí que es verdad que bueno no se descarta lógicamente si podemos conseguir financiación pues incluir estos dos no creo que puedan ser los dos a lo largo del año si fuera con uno uno de los dos yo creo que nos podríamos dar con un canto en los dientes pero bueno en ejercicios posteriores pues seguramente se irán incluyendo al final en cuanto a inversión estamos hablando de un millón trescientos mil euros de los cuales quinientos diez mil euros que me parece que es una cantidad importante quinientos diez mil euros van financiados íntegramente por el ayuntamiento es decir no se recibe subvención de ninguna otra administración para hacer frente a esas inversiones estamos hablando de ciento noventa y dos mil euros de fondos propios del ayuntamiento y trescientos unos trescientos veinticuatro mil euros de venta de parcelas principalmente de la de la parcela de Sebas en el polígono y como he comentado de las de del paseo de Alcañiz y de y de venta de de fincas rústicas es decir al final venta de patrimonio también del ayuntamiento ¿no? entonces yo creo que es que es importante sobre todo por lo que decía el no tener que aumentar la carga financiera del ayuntamiento porque no se prevé y yo creo que no llevamos unos cuantos años y no veo razón por la que en este año haya que hacerlo no se prevé solicitar a ninguna entidad financiera ningún préstamo ningún crédito para hacer frente a estas inversiones y para terminar pues voy a intentar explicar un poco el tema de la partida 100 de gastos de las retribuciones de los miembros de los órganos de gobierno como ha solicitado Alberto y me parece además es más lógico que lo haya hecho como he dicho el que se haya incluido esta cifra 40.000 euros en el presupuesto no significa que se vayan a ejecutar a partir del 1 de enero ni mucho menos pero sí que es verdad que creemos que ha llegado el momento que un municipio como Calanda pues los concejales de concejales con delegación con responsabilidad en el ayuntamiento pues tengan una retribución yo creo que pueblos similares no solamente de nuestro alrededor sino de otras comarcas similares a Calanda pues por ejemplo Alcoriza sin ir más lejos pues tienen retribuciones y estamos hablando de que la situación que tenemos en el ayuntamiento es suficientemente favorable como para tomar esta decisión en este momento lógicamente si el ayuntamiento lo tuviéramos con déficit endeudado y sin cubrir los servicios de los ciudadanos y demás pues lógicamente yo creo que hemos demostrado a lo largo de los años tener la cabeza encima de los hombros y lógicamente no se nos hubiera ocurrido plantearlo en este momento pero bueno sí que es verdad que el ingreso corriente es desde hace unos años ya notablemente al superior notablemente superior al gasto corriente en los últimos ejercicios creo que llevamos cuatro no hemos tenido que subir tasas ni impuestos y hemos sido capaces de mantener el gasto corriente sin hacer esas subidas aumenta se mantiene el gasto perdón para mantener servicios como decía al principio servicios e infraestructuras del municipio se sigue habiendo dinero y se sigue apostando por el plan municipal de empleo por el plan municipal de obras y además este año pues como he comentado también se pone en marcha esa línea de ayudas de comedor escolar en fin una serie de ejemplos he querido poner una serie de ejemplos pues que lo que nos vienen a decir es que no solamente que el ayuntamiento está saneado sino que no además miramos primero llevamos muchísimos años mirando primero por el bien de los ciudadanos y no por el por el nuestro entonces creemos que ha llegado el momento como decía cómo y de qué manera se distribuirán esas retribuciones pues habrá que debatirlo en la comisión correspondiente comisión de hacienda espero que se pueda consensuar lógicamente en este momento pues los concejales con delegación somos los concejales de equipo de gobierno y concejal del par pero sí que es verdad que ha habido otras legislaturas en que incluso concejales de la oposición han tenido delegación hace dos legislaturas en fin lo que quiero decir es que entendamos todos la oposición que la podamos debatir y que la podamos consensuar entre todos para en el momento a lo largo del 16 en el momento que se decida que esté la cosa clara pues poder poner en marcha estas retribuciones a los a los órganos de gobierno y nada más gracias Raúl Laura quieres explicar un poco los presupuestos del Instituto Municipal de Servicios Sociales bueno buenas noches a todos solamente comentar que el presupuesto del Instituto Municipal de Servicios Sociales fue aprobado por unanimidad el pasado día 22 en la Junta de Gobierno tiene un importe de un millón 152.343 euros y destacar el empleo que hay para 40 trabajadoras en este caso o sea el empleo femenino que hay que es al 99% actualmente y el servicio que se ofrece para 60 residentes luego por segunda vez hemos recibido una herencia que ronda aproximadamente sobre 20.000 euros y agradecerle a esta residente ya fallecida que nos considerará como su casa y su familia y también agradecer al equipo de trabajo del centro residencial y nada más yo creo que nada más solamente eso Muy bien Laura muchas gracias después de este primer turno no tengo inconveniente en si se quiere volver a abrir otro turno eso sí pediría que se haya en fin que todo el mundo intente pues en este próximo turno decir todo aquello que crea conveniente preguntar las cuestiones que estime oportunas porque si no nos enrollamos muchísimo los últimos pero no sabéis somos capaces de decir lo que tengamos que decir pero sin necesidad de alargarnos en exceso comenzamos el segundo turno Manuel Pascual cuando quieras Sí vamos ser breve simplemente pues agradecer que se haya tenido en cuenta una de las de nuestras peticiones para el presupuesto de que se pueda incluir el tema del alumbrado el cambio del alumbrado o intentar por lo menos establecer un alumbrado que no sea muy gravoso y que realmente pues se nota la diferencia y bueno no lo he dicho al principio pero también nosotros estamos de acuerdo con el tema del cambio en el parque de la máquina las versiones que se las actuaciones que se van a llevar a cabo allí espero que como ha dicho Raúl es complicado que sea todo este año que viene pero bueno si no es este ahí se irá en dos y creo que es una opción es una inversión que de nuevo para el pueblo va a ser beneficiosa porque todos sabemos cómo está el tema del aparcamiento en la zona centro y ahora mismo pues el parque pues como tú bien decías todos sabemos cómo está por lo demás nada más muchas gracias Samuel Pascual sobre todo por lo que ha dicho y por la brevedad Alberto tiene la palabra sí gracias Raúl por la explicación del presupuesto bien a ver nosotros conforme a la partida de bueno a la partida de los gastos de personal de los gastos de los miembros de órganos de gobierno a ver nosotros en conversaciones informales que hemos mantenido no ahora sino de hace tiempo con el señor alcalde y no sé si el miembro del par o Jesús Juvierre su antecesor ya contemplamos nosotros estamos siempre hemos estado de acuerdo siempre hemos creído conveniente que este ayuntamiento y Calanda era necesario que hubiera un sueldo disponible o bien para un alcalde o bien para una persona delegada por el mismo y nosotros el único que al presentarlo en este presupuesto y vernoslo de primera mano nosotros lo que considerábamos es que esto tenía que venir avalado pues por una reunión por los distintos grupos presentar cada uno de nuestras propuestas y como bien dices yo creo que esto es una medida bastante muy importante como para decidirla de forma unilateral entonces nosotros estamos por la labor de que esto vaya adelante o sea ya no nos vamos a meter si ahora es mejor o peor si es la posición del equipo de gobierno es esta pues nosotros estamos en disposición de colaborar y de ayudar y creemos que es conveniente y por lo tanto nosotros en principio nuestra idea era de abstenernos en este presupuesto por este tema tal como estáis diciendo la valoración de ese importe no incumbe para que luego sea ese más o menos pues bueno se podría hacer una modificación de crédito poner una una partida abierta de cero euros y quitarla de los ingresos también pero bueno nosotros tampoco nos vamos a meter a eso por lo tanto en esa parte estamos de acuerdo o sea nos parece convincente las explicaciones que nos has dado y luego por otro lado con el tema del anexo de inversiones de la restauración del castillo yo no sé si os ha llegado una notificación del ministerio que era conforme al 1% y medio cultural yo en una conversación informal que él me hizo llegar me dijo que se había denegado a este ayuntamiento porque la titularidad del castillo de Caranda no correspondía con la solicitada en la en la en la en la propia solicitud lo que no entiendo es porque no ha llegado no ha llegado no ha llegado ese informe aquí o no se ha notificado aquí y como se había cerrado como se cerró el plazo me dijeron que o sea que nos igual que nos pasaba la notificación de que esto no iba a llegar nos harían las consiguientes propuestas propuestas o decisiones a la hora de volver a solicitar decir que en este año 2015 no salió partida de de ese 1,5% cultural por lo tanto ya no sé ya no ha sido de forma inminente sino que se iba a hacer a lo largo del 2016 yo vuelvo a reiterar mi compromiso de seguir estando al tanto con ello y y haré lo posible porque esto se lleva a cabo y así lo trasladaré al equipo de gobierno por lo tanto pues para acabar decir que nosotros vamos a aprobar el presupuesto y por lo tanto no tenemos nada más que aportar nada más gracias Alberto Raúl nada simplemente en cuanto a lo del castillo yo no tenía preguntado no tenía noticias si había llegado o no dicha notificación en cualquier caso no ha llegado en cualquier caso bueno si lo hubiera sabido si lo sabías extrao oficialmente pues bueno también lo podías haber comunicado en cualquier caso si en 2016 pues nos puede llegar ese dinero se puede volver a solicitar la subvención y se puede llevar a cabo la inversión pues desde luego que no vamos a dejar perder ni un solo euro que llegue a Calanda en principio dadas las circunstancias en las que estábamos en 2015 pues hemos considerado no incluirlo en el exo de inversiones pero repito si finalmente se pone en marcha de nuevo la línea de subvenciones del 1% cultural y podemos hacer llegar a Calanda y además con tu ayuda ese dinero para el castillo pues lógicamente pues se pondrá en marcha de nuevo el proyecto bueno pues agradezco la brevedad creo que da gusto creo que es mucho mejor así además cuando ya se ha dicho todo lo que se tiene que decir y yo voy a decir sencillamente tres o cuatro cosillas y espero ser igual de breve que el último turno de los portavoces yo en principio lo que quería era mostrar mi satisfacción creo que es el quinto presupuesto ya que presentamos como equipo de gobierno en esta siendo alcalde y debe ser pues si no recuerdo mal como el 13 mal número pero bueno como el 13 desde que gobernamos los socialistas cuando los socialistas supuestamente malgastadores y en fin que no sabemos gestionar bien los fondos públicos y que somos unos mani rotos llegamos a este ayuntamiento este ayuntamiento estaba en una situación no diré de bancarrota pero pues económicamente muy complicada con un déficit digamos soterrado que no se sabía el último día antes de las elecciones se sacó un préstamo de 100 millones de presentes de las de entonces para poder pagar no solo inversiones sino gasto corriente después de 12 años y sobre todo estos últimos 5 años de la crisis pues creo que hemos sido capaces y tengo que agradecérselo a todos los funcionarios del ayuntamiento a todos los concejales que han tenido una delegación de área porque han sido capaces de apretarse el cinturón de hacer muchas cosas empleando mucho más la imaginación y mucho menos el bolsillo de los calandinos lo que nos ha supuesto pasar de esa situación de déficit donde todas las inversiones toda la parte que el ayuntamiento tenía que poner para las inversiones iban con cargo a crédito y ya digo no solamente para inversiones sino parte del gasto corriente también se sufragaba con préstamos de entorno estamos hablando en torno a 150 o 200 mil euros anuales de déficit de diferencia de menos entre los ingresos corrientes y los gastos corrientes bueno pues ya digo tras estos años de esfuerzo pero que han merecido la pena hemos sido capaces de invertir la situación y de que el ayuntamiento de Canadá no necesite ni pedir un préstamo a ninguna entidad financiera cosa que dicho sea de paso me parece que es fundamental para intentar tener algo de autonomía y intentar gobernar algo porque en cuanto dependes del dinero que te dejan sean bancos o sean otras instituciones lo de gobernar se complica mucho y ya te tienen digamos cogido por eso cuando al inicio de la legislatura pasada el gobierno de España planteó un plan de ajuste brutal que suponía hacer unos recortes de incluso sobre el 50% en determinados servicios nos negamos en redondo y hemos demostrado que no era necesario que aquel plan de ajuste no era tal sino que solamente era un plan para quitar servicios como después se ha visto y se ha demostrado por actividad por pasiva y que sin hacer eso hemos sido capaces de seguir mejorando las cuentas de nuestro ayuntamiento y llegar a la situación actual ya digo tenemos 200.000 euros de ingresos corrientes este año tenemos 500 y pico mil euros como ha explicado perfectamente el concejal de Hacienda pero 300.000 aproximadamente provienen de la venta de una parcela del polígono y de unas parcelas pero que también vienen son fruto de la gestión que este equipo de gobierno ha realizado en cualquier caso pero dineros corrientes en lo que como ayuntamiento ingresamos por la vía de la participación en los tributos del Estado y por la vía de los impuestos que pagan los calandinos tenemos una diferencia a favor y el secretario es excesivamente prudente bajo mi punto de vista con los ingresos porque este año pasado por ejemplo hemos demostrado que sin tenerlo en el presupuesto si no recuerdo mal la inversión que hemos hecho para cambiar la calefacción de la casa de cultura finalmente la hemos acometido y la hemos financiado y sin ningún problema o sea que podríamos hinchar bastante más los ingresos lo cual nos permitiría hacer un presupuesto de gastos mucho mayor no lo hemos hecho nunca y como no lo hemos hecho nunca tampoco lo vamos a hacer ahora porque creemos que la senda que emprendimos hace 12 años será la correcta y la vamos a mantener hasta el final en ese sentido como decía también agradecer el trabajo del secretario sobre todo en este año un año complicado para él y para algunos más de este ayuntamiento que hemos tenido que dedicar bastantes horas de nuestro tiempo en lugar de hacer el presupuesto y a preocuparnos de los calandinos a preocuparnos de otras cosas que no deberíamos de tener que preocuparnos pero bueno aún así hemos sido capaces de presentar el presupuesto en tiempo y forma y aprobarlo antes de que acabe el ejercicio que ha sido siempre desde que soy alcalde una de mis prioridades y que hasta ahora he sido capaz de cumplir agradecer también el trabajo de los funcionarios que también hacen que eso sea posible del concejal de Hacienda y como decía antes de todos los concejales de área de los de esta legislatura de los anteriores porque han sido ellos los que con su esfuerzo y con su trabajo han conseguido que las cuentas salgan así de bien entrando un poco en lo que ha generado algo más de debate decir al portavoz del partido de la GONES que bueno que estamos de acuerdo en casi todo lo iremos viendo a lo largo de la pero estamos aprobando el presupuesto de 2016 la legislatura espero que tenga tres más por lo tanto ya iremos trabajando en el resto de temas en los que coincidimos en lo del alumbrado en la ludoteca y el centro de día nosotros lo llevamos en nuestro proyecto pero lógicamente este año no va a ser posible en cuanto al museo de la semana santa ya le tengo que adelantar que ahí tenemos algún problema más no porque no queramos sino entendemos que el museo de la semana santa es algo que en todo caso tendría que ser la coordinadora de nuestra semana santa quien hiciera la propuesta por las conversaciones que mantengo con ellos bastante periódicas creo que ni ellos mismos lo ven nadie ve donde hay museos de la semana santa pues si es complicado llevar personas a visitar en nuestro centro Buñuel que según todo el mundo es la joya de la corona y es lo mejor que hay en Aragón pues museos de semana santa hay bastantes en varios municipios y no es algo que hasta ahora haya sido capaz de atraer las visitas de turistas ya digo en todo caso lo que sí que hacemos es colaborar con nuestra coordinadora estrechamente y lo que nos han pedido y en eso vamos a trabajar en este año también aunque no aparezca en el presupuesto de inversiones porque es una cosa pequeña la segunda planta del antiguo centro bueno sí la planta calle la primera donde están ahora la planta segunda que es una planta diáfana allí sí que nos han pedido que se la condicionemos para poder poner los maniquis y poder poner parte del material de exposiciones que tienen y eso sí que nos hemos comprometido con la coordinadora a hacerlo en este ejercicio 2016 o como mucho entre el 2016 y el 2017 pero en fin en cualquier caso creo que coincidimos básicamente y a lo largo de la legislatura iremos viendo cómo se van haciendo realidad en cuanto al partido popular decirle que bueno que el parque de la máquina es una decisión que habíamos tomado que ya lo llevamos en el programa y que tenemos bastante claro lo que hay que hacer allí hemos encargado un anteproyecto un proyecto básico que luego haremos el proyecto de ejecución pero con este tema como con el resto de temas y el de las retribuciones que hablaré después le tengo que decir que estamos aprobando el presupuesto estamos poniendo unas cantidades de dinero que después será la comisión correspondiente tanto en un tema como en otro la que tendrá que aprobar el proyecto la que tendrá que sacar la licitación y la que decidirá en todo caso nosotros lo que sí que tenemos clarísimo y es lo que vamos a proponer es que hay que subir el parque a nivel de la calle Santa Cruz y de la calle Olla y de Corte de Aragón de las calles del entorno que quedará un mirador a nuestro juicio precioso y una plaza que será un parque infantil pero a nivel de las calles adyacentes y no en el hondo que no ha funcionado y aprovecharemos el desnivel del terreno para hacer un parking subterráneo lo que no tenemos claro y porque creo que no es el momento todavía no se ha iniciado las obras ni sabemos si se van a iniciar vamos a hacerlo antes posible pero tenemos que decidir en el ayuntamiento todos todos que quieran participar en la comisión correspondiente cómo se va a gestionar ese parking eso sí es una cosa que nosotros como equipo de gobierno no hemos decidido no tenemos claro hay que ver si es gratuito si no es gratuito yo gratuito sería partidario de que no si se puede pensar en que sea una empresa concesionaria que no gestione en fin esas cosas son las que no tenemos claro ni creemos que es el momento de tenerlo claro ahora insisto ahora estamos aprobando el presupuesto tenemos un anteproyecto que nos habla de un coste de 500.000 euros y hemos visto que este año siendo pues bastante prudentes como somos siempre podríamos haber puesto que íbamos a poder ejecutar los 500.000 que yo creo que podremos pero por si acaso hemos consignado 287.000 para hacer una primera fase y por lo tanto tenemos tiempo más que suficiente pues de hablar entre todos los grupos para ver cómo gestionamos cómo gestionamos el parking que es la única duda digamos que nos queda me gustaría también resaltar lo de las ayudas de comedor y el plan de empleo son dos temas de marcado carácter social tengo que corregir levemente al concejal de Hacienda las becas de comedor ya la legislatura pasada ya las dimos creo que solamente tuvimos una persona que lo las demandó un niño que las necesitaba pero desde el ayuntamiento ya se sufragaron y vamos a seguir como decía bueno no sé si lo ha comentado el concejal se van a sacar unas bases para que todo el mundo que quiera pueda optar pero lo que nos dicen los profesionales de este tema es que hay familias que o bien por desconocimiento o bien porque les da vergüenza o bien por diferentes razones no piden ni siquiera las ayudas y lo que queremos es que si el consejo escolar la dirección del centro detecta esa necesidad que no lo diga y aunque no se haya presentado a la convocatoria que le podamos solucionar el problema a ese niño que lo que pensamos es que en Calanda nos debería dar vergüenza a mí me la da y a todo el equipo de gobierno que haya una sola familia un solo niño que no pueda comer porque en su casa no le den de comer porque sean unos lo que sean sus padres o porque no tengan dinero si eso ocurre el ayuntamiento debemos estar ahí y ese es el objetivo lo mismo que con el plan de empleo que modificaremos porque también pues bueno desde la secretaría se me viene indicando que en fin que es que esto las normativas y estas cosas tan complicadas que tenemos en estos momentos vamos a ver si otra vez el servicio social de base nos pone en conocimiento de esas personas que puedan tener necesidades yo entiendo lo he dicho siempre que la picaresca en este país existe que ha habido personas que se han aprobado que se han aprovechado del plan de empleo pero yo siempre digo lo mismo yo con que todo el mundo que lo han editado lo haya tenido que haya dos jetas tres, uno, ninguno los que sean que se aprovechen lo doy por bien empleado porque creo que lo que no es conveniente lo que no se puede consentir es que haya personas que no puedan comer y que en lugar de darles una subvención para que no hagan nada les contratamos trabajan limpian las calles del pueblo pintan plantan árboles lo que sea y me parece que es mucho mejor que darles la subvención pero bueno en cualquier caso veremos a ver el secretario está estudiando si lo tenemos que hacer para un contrato para fin de obra para hacer una obra en concreto un servicio en concreto y cuando lo tengamos claro también lo llevaremos a la comisión correspondiente pero creo que es de resaltar que de un plan que la diputación provincial pone 14.000 euros al Ayuntamiento de Calanda llevamos tres años en el que estamos invirtiendo 75.000 euros o sea ponemos más de 60.000 euros de fondos de fondos propios del Ayuntamiento en cuanto a lo del el Castillo pues en fin nadie nos ha dicho nada ni oficialmente ni oficialmente ni el portavoz del Grupo Popular no había dicho nada ni a mí ni al secretario que le he preguntado por escrito no lo hemos recibido bueno vamos a esperar a ver si finalmente llega pues nos alegraremos todos de que así que sea porque también nos sorprendió gratamente cuando este verano coincidiendo con un campo de trabajo con el que venimos colaborando con una empresa de la población lo abrimos al público nos pues nos llamó mucho la atención y nos entusiasmó que fueron muchísimas visitas muchas personas las que fueron que lo desconocían y que les pareció interesante lo que hay allí que creo que tiene posibilidad desde el punto de vista turístico para una cosa más para poner dentro de lo que nuestro pueblo tiene para resaltar y por último he dejado para el final el tema de las retribuciones de los órganos del equipo de gobierno que es de lo único que se trata por una parte es de cumplir una ley que aprobó el gobierno del Partido Popular que según se ve debido a pues a los manierrotos que eran muchos ayuntamientos y muchas administraciones aprobaron una ley que fija unos baremos en el caso del ayuntamiento de Calanda bueno en el caso de todos los ayuntamientos hay unos tramos por número de habitantes el de Calanda estamos en los municipios cuya población está convertida entre 3.001 y 10.000 habitantes y dice que en esos municipios podrá prestar sus servicios en régimen de dedicación exclusiva hasta tres miembros de la corporación y se nos ha ocurrido tanto pero bueno es lo que dice la ley y también lo que dice esta ley es que el salario de referencia es el de un secretario de Estado que es lo que cobrarán los municipios de más de 500.000 habitantes y luego también hay una tabla que va descendiendo en función de los habitantes y en este caso Calanda está entre 1.000 a 5.000 habitantes y que dice que el alcalde de Calanda o los órganos de gobierno del ayuntamiento de Calanda cobrarán un sueldo similar al del secretario de Estado menos el 60% el sueldo de un secretario de Estado está en torno a 100.000 euros brutos anuales por lo tanto pues el del ayuntamiento de Calanda será de 40.000 euros el alcalde de Calanda ni este ni el anterior no hemos cobrado nunca este alcalde no tiene ni la más mínima intención de cobrar no por nada sino porque no lo necesita afortunadamente pertenezco a la Diputación Provincial de Teruel y la Diputación Provincial de Teruel pues mis compañeros de grupo decidieron que fuera el portavoz y tengo allí el salario similar al que tendría como alcalde de Calanda por lo tanto el alcalde no va a cobrar ni un solo céntimo pero sí que he decidido me ha parecido conveniente hacía muchos años que lo llevaba yo por la cabeza que creo que es bueno que en el ayuntamiento de Calanda alguien se atreviera a tomar una decisión que se ha tomado en otros sitios hace mucho tiempo que no hay ningún problema que es que quien trabaje quien se dedique a su pueblo igual que todas las empresas y todas las cooperativas y todos los organismos pues tienen personas al frente que gestionan y que cobran por su gestión y que es muy importante la gestión que hacen los concejales y en su caso el alcalde pues hemos entendido que el primer paso un primer paso es el sueldo que digamos debería cobrar el alcalde si no se diera esa situación que he dicho de ser diputado provincial pues esos 40.000 euros brutos al año estamos hablando de brutos y estamos hablando de dinero que cotiza el IRPF y que cotiza la seguridad social o sea no es nada en fin es lo que dice la ley que el Partido Popular aprobó pues se va a repartir pero no sabemos cómo se va a repartir en función del grado de dedicación que los concejales del equipo de gobierno dedican a las tareas del equipo de gobierno eso no lo hemos aprobado nosotros unilateralmente no lo hemos decidido unilateralmente no lo hemos decidido ni unilateralmente ni sin unilateralmente no está decidido eso se convocará la comisión pertinente donde se debatirá y donde se aceptarán las propuestas que los grupos tanto de la oposición el Partido Popular como el otro grupo de gobierno que colabora con el equipo de gobierno que tiene una delegación pues aceptaremos aquellas propuestas que se nos hagan llegar lógicamente aquellos miembros de la corporación que tengan esa dedicación parcial todas van a ser parciales nadie va a tener dedicación al 100% a su cargo de teniente alcalde ni de concejal delegado de ningún área van a ser todo dedicaciones parciales con los porcentajes que la comisión y el pleno del Ayuntamiento de Calanda determine en su día y esos concejales no van a percibir ya ninguna cantidad por asistir a pleno ni por asistir a comisiones ni por asistir a ninguna otra historia que es también lo que dice la ley por lo tanto se trata de cumplir una ley que el Partido Popular ha decidido aprobar con la que no estamos de acuerdo en casi nada pero bueno que sí que ha servido al menos para demostrar que en esto no todos los ayuntamientos eran como decían ellos que al final yo creo que ahorro no ha generado ningún ahorro a las arcas del Estado porque la mayoría de los ayuntamientos creo que estaban como el de Calanda muy por debajo de las líneas rojas que este proyecto de esta ley marcó en todo caso debían ser ayuntamientos como el de Madrid el de Barcelona el de Zaragoza y cuatro ayuntamientos los que o algunos más grandes los que estaban muy por encima de lo que marca la ley en el caso nuestro ya digo creemos que era el momento que hemos tardado demasiado que lo que queremos con esto es que cualquier ciudadano cualquier ciudadana de Calanda en cuanto lleguen las elecciones municipales no se tenga que preocupar tanto de lo que le va a costar ser concejal de su ayuntamiento que no se trata de aquí de venir a ganar dinero pero sí que se trata de que quien trabaje quien dedique sus horas de ocio sus horas de sus de su trabajo que las tiene que dejar o su su dedicación tiene todo el derecho del mundo a tener una retribución por esa por hacer esa gestión es lo que se hace en la mayoría de los sitios y ya digo creo que hemos tardado demasiado en hacerlo pero como dice el dicho pues más vale tarde que que nunca pero digo no hemos decidido absolutamente cómo se va a repartir ese dinero y eso lo decidirá la Comisión de Hacienda supongo la que el señor secretario nos diga por lo tanto pues reiterar mi satisfacción de verdad que estoy muy 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 satisfecho creo que hemos hecho mucho esfuerzo creo que ha habido ratos pues de todo pero que merece la pena y vamos a seguir trabajando y además ya podemos adelantar en este momento el presupuesto que haremos más haremos más cosas de las que viene en el presupuesto porque la situación económica del ayuntamiento nos lo permite y porque además como siempre intentaremos arañar intentaremos estirar al máximo y que Diputación Provincial Comarca y Gobierno de Aragón y si puede ser el Gobierno de España que salga de esta situación enrevesada que tenemos políticamente hablando pues nos den más dinero y nos permitan hacer todavía más cosas o algunas de esas cosas que tenemos pendiente y que llevábamos en nuestro programa electoral vamos pues si os parece a proceder a votar el punto segundo del orden del día que es aprobar el presupuesto general para el ejercicio de 2016 votos a favor pues por unanimidad de los presentes queda aprobado y pasamos al punto tercero disolver la agrupación de los municipios de Calanda y Foz Calanda creada para el sostenimiento en común del puesto de secretaría dictamen de la Comisión de Hacienda de 22 de diciembre con la finalidad de conseguir una mayor racionalidad y un menor coste del puesto de secretaría las entidades locales de Calanda y Foz Calanda constituyeron en 1975 una agrupación repartiendo el coste económico del puesto de secretaría reservado a funcionarios de carácter nacional entre los miembros de la citada agrupación sin embargo lo que se alumbró como una medida de racionalidad y eficiencia en la gestión de los recursos humanos ha devenido con el paso de los años en un obstáculo que dificulta el correcto y eficaz ejercicio de las funciones reservadas al puesto de secretaría intervención efectivamente la propia complejidad de la gestión administrativa ha experimentado un incremento exponencial desde 1975 los municipios cuentan hoy en día con unos recursos económicos considerablemente superiores lo que les permite desplegar más servicios actividades y obras que antaño redundando todo ello en un paralelo incremento de las obligaciones y responsabilidades del puesto de secretaría intervención por último el ayuntamiento de calanda con 3.893 habitantes y un presupuesto anual medio de en torno a 5 millones de euros en los últimos 5 años requiere de la dedicación plena del secretario interventor todo ello aconseja disolver la agrupación para el sostenimiento de secretario común constituida en 1975 de tal manera que Calanda disponga de un secretario interventor que ejerza las funciones reservadas con carácter exclusivo pasando Foz Calanda a agruparse nuevamente a otros municipios de similar entidad en cuanto a población y recursos se refiere para sostener en común dicho puesto de trabajo considerando que corresponde a la comunidad autónoma acordar la constitución y disolución de agrupaciones de entidades locales para el sostenimiento en común del puesto de secretaría así como la clasificación de los puestos resultantes de la constitución y disolución de las citadas agrupaciones la comisión por unanimidad de los asistentes propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero solicitar de la consejería de presidencia del gobierno de Aragón la disolución de la agrupación de las entidades locales de Calanda y Foz Calanda para el sostenimiento en común del puesto de secretaría por los motivos expuestos segundo solicitar a la consejería de presidencia del gobierno de Aragón que los puestos resultantes de la disolución de la agrupación referenciada y de la posterior constitución de la nueva agrupación sean clasificados en clase tercera adscribiendo al actual secretario interventor don Constantino Fodobrenchat el puesto de la entidad local que proceda de conformidad con la preferencia que el citado funcionario manifieste en trámite de audiencia cuarto trasladar el acuerdo de disolución a las entidades locales citadas a fin de que adopten los acuerdos oportunos quinto someter el expediente una vez aprobado por todos los ayuntamientos a informe de la diputación provincial y sexto de ser favorables a la disolución y sucesiva agrupación los acuerdos de los restantes municipios y una vez recibido el informe preceptivo de la diputación provincial remítase el expediente a la comunidad autónoma para que adopte los acuerdos que procedan Bueno en cuanto a este punto está claro que lo que en 1975 servía pues ahora pues no no sirve yo espero que el secretario Constantino haya decidido quedarse en Calanda porque como veo y vamos espero que también que en Foz Calanda me imagino que pienso que también lo aprobarán ellos allí y al fin y al cabo pues si adhieren con otros otros ayuntamientos pues creo que el servicio lo van a a seguir teniendo nada más gracias por nuestra parte ya nuestra compañera en la propia comisión ya dio su punto a favor entendemos que desde el año 75 hasta ahora a nivel de documentación y papeleo no es ni por asomo el que puede haber ahora entonces en cuanto a la carga de trabajo no dudamos ni un ápice de que este secretario necesita la dedicación exclusiva para este ayuntamiento por lo tanto nosotros simplemente pues estamos de acuerdo en disolver esta agrupación y por lo tanto como así dice nuestro compañero del par esperamos que el señor secretario decida seguir en el pueblo de Calanda nada más gracias Alberto bueno explicar que en fin que quien hace la propuesta es el ayuntamiento de Foz Calanda explicar también que desde yo desde el año 75 no tengo datos pero desde el año 83 si y que yo sepa nunca ningún secretario del ayuntamiento de Calanda ha subido a Foz Calanda a hacer las funciones de secretario por lo tanto éramos una agrupación de derecho pero no de hecho y pues el ayuntamiento de Foz algún funcionario del ayuntamiento de Calanda hace unos cuantos años Delfín Sánchez Perea que era funcionario del ayuntamiento era el que subía a Foz y hacía las funciones de secretario después el ayuntamiento de Foz decidió contratar a una persona que además les da un servicio extraordinario pero vamos que el secretario de Calanda nunca ha dedicado ni un minuto de su tiempo prácticamente bueno las consultas que desde la secretaría de Foz se le hacían y que él gustosamente atendía y el ayuntamiento de Foz no tampoco contribuía con ninguna cantidad económica para el sostenimiento del sueldo del secretario el ayuntamiento de Foz parece ser por las noticias que tenemos que ellos nos lo han solicitado que han buscado otra solución porque en definitiva desde el punto de vista legal estaban sin secretario no sin secretario incluso ha habido alguna corporación de Foz de algún grupo de la oposición que ha puesto problemas porque era una situación un tanto atípica parece ser que como digo que no van a ir por libre sino que van a constituirse con otra agrupación con otros municipios de un tamaño más similar al de Foz y como son ellos los que no lo solicitan a nosotros no nos corresponde decidirlo le corresponde al gobierno de Aragón en todo caso sí informarlo y por nuestra parte pues ellos no lo solicitan no nos va a suponer que tengamos que incrementar el sueldo del secretario ni nada porque ya se lo pagábamos íntegro desde Calanda por lo tanto para Calanda no va a haber ningún cambio con la situación anterior y que yo sepa el secretario no ha tenido nunca la más mínima intención de dejar Calanda ni por Foz Calanda ni por ningún otro municipio hasta donde yo sé por lo tanto si os parece votamos porque supongo que habrá que votar ¿no señor secretario? si votamos a favor o nos abstenemos o en contra de disolver la agrupación de los municipios de Calanda y Foz Calanda creada para el sostenimiento en común del puesto de secretaría ¿votos a favor de la disolución? por unanimidad de los asistentes queda aprobado y pasamos al punto número cuarto del orden del día resoluciones de la alcaldía que supongo que todos los concejales habrán recibido con la convocatoria y si nadie tiene nada que decir de las resoluciones pasaríamos al punto quinto informes de la alcaldía con mucha brevedad unas dos o tres cosillas primero felicitar la iniciativa de la concejal de deportes que una iniciativa particular que el año pasado tuvo un éxito importante como fue la primera San Silvestre de Calanda pues que este año se ha podido hablar con la persona que el año pasado tomó la iniciativa cosa que le hemos agradecido el año pasado ya y actualmente pero a partir de ahora espero que sea la segunda edición de un gran número de ediciones de la San Silvestre de Calanda que es con inscripción gratuita y que se ofrecerá creo que al finalizar un almuerzo a los participantes también en el mismo sentido decir que la concejal de festejos se ha empeñado en recuperar una tradición que en su día se perdió y aquí hay alguien que fue concejal de festejos de este ayuntamiento y que lo puso en marcha en su día como es el cotillón o la cena cotillón de fin de año y yo digo yo no en fin la concejal de festejos pues bueno al final habíamos puesto un número de 150 personas que finalmente no han llegado se han apuntado 100 pero bueno hemos querido darle la oportunidad a la concejal de festejos y a los que les gusta ese tipo de eventos para ver si este año sale bien la cosa y el año que viene pues conseguimos que en lugar de ir a menos como ocurrió en épocas pasadas pues consigamos ir poquito a poco a más en definitiva no deja de ser una iniciativa una buena iniciativa y por eso felicito y agradezco a la concejal de Cultura decir que bueno en el centro Buñuel Calanda hubo una reunión de la fundación a la que yo no pude asistir hace unas semanas donde ya se comunicó a los patronos y ya lo hemos hecho públicamente la intención del gobierno de Aragón de pasar a formar parte como patrono del patronato del CBC y que desde la presidencia del patronato decidí mandar un escrito a DGA no a Diputación Provincial de Teruel a la Comarca de Bajo Aragón y a la Caja Rural de Teruel ofreciéndoles también la posibilidad de que igual que va a hacer la propia comunidad autónoma pues que esas instituciones que en ocasiones han colaborado y la Caja Rural que siempre ha colaborado con Calanda y con el centro Buñuel pues ofreciéndoles la posibilidad de incorporarse al patronato del mismo como patronos y que eso suponga como decía el concejal de Hacienda que si no todo en parte nos pueda liberar de la carga que la hemos llevado como ayuntamiento durante estos últimos cuatro años en que el gobierno de Aragón decidió no apoyar al centro Buñuel de Calanda también felicitar por una iniciativa que está acabando el periodo de recogida de firmas de la concejal de Educación de Laura Lascón también de la misma que la concejal de Deportes que hablábamos antes para solicitar la Escuela Oficial de Idiomas lo planteó en el Consejo Escolar del Instituto y todos los municipios cuyos niños y niñas vienen y forman parte del alumnado de nuestro instituto también lo han hecho y estamos convencidos de que el gobierno de Aragón pues será receptivo a esa demanda del Instituto de Calanda no solo de Calanda y que podamos para si puede ser para el curso próximo pues poder ya disponer de esa Escuela Oficial de Idiomas también quiero informar que en las próximas fechas desde la Concejalía de Agricultura en este caso y desde la Teniente de Alcalde la Primera Teniente de Alcalde se convocará una reunión para todos aquellos calandinos interesados sean agricultores ganaderos o no con relación a una cierta pues en fin cuando hay algún proyecto nuevo encima de la mesa siempre hay personas que tienden a ser alarmistas con o sin razón no lo sabemos o a ponerse la venda antes de hacerse la herida para evitar que se hable más por los bares y por los foros y por las redes sociales pues hemos decidido llamé a la empresa a Guco que es quien pretende realizar esa instalación y convocaremos una reunión a la que invitaremos además de a los técnicos de Guco a los técnicos de agricultura y de ganadería del gobierno de Aragón de la OCA de la oficina comarcal de Alcañiz supongo en fin no sé quién nos manden para tener una reunión informativa en el salón de actos de la casa de cultura y aclarar todos los extremos de exactamente qué es lo que va a hacer Guco de cuánto estamos hablando de cuánta inversión de cuántos puestos de trabajo de cuánto purín de cuántos problemas de cuánto lo que sea para que todo el mundo vea una vez más que bueno que aquí no hacemos nada ni tenemos la más media intención de hacerlo con oscurantismo y lo que queremos es luz taquígrafos y que todo el mundo esté al corriente de todo lógicamente la fecha todavía no la puedo avanzar pero vamos a intentar que en el mes de enero nada más pasar las fiestas de navideñas y los días de reyes pues se pueda llevar a cabo esa reunión y que allí se pueda aclarar los malentendidos que a mi juicio creo que se están generando y ya digo en todo caso también me parece razonable que quien ante una instalación de este tipo crea que puede haber algún tipo de problema pues que lo diga y que lo hablemos sensatamente entre todos y que busquemos la mejor solución y termino ya el pleno finalmente lo hemos tenido que hacer entre las fiestas de navidad y el final de año por lo tanto ya dedicar o sea felicitar la navidad a los calandinos y a quienes nos acompañan y a quienes nos vean por internet pues no acaso pero en todo caso sí que quería aprovechar para felicitar y para desearles a todos los miembros de la corporación a todos los calandinos y a todos que nos vean a través de internet pues un feliz año 2016 que en cualquier caso espero que no sea peor que el 2015 si a ser posible que sea bastante mejor que lo fue el 2015 así que por mi parte en informe de la alcaldía nada más que añadir y pasaríamos al punto de ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta Mario Pascual sí yo más que nada informar más que ruego pregunta informar de de la concejalía que que tengo yo simplemente pues informar de que un año más se ha colaborado desde el ayuntamiento desde la concejalía de comercio con la asociación de comerciantes se ha editado el calendario que ellos han regalado al pueblo y a sus clientes en el cual pues el ayuntamiento ha tenido una parte importante en la ayuda en la elaboración del calendario la campaña que han preparado para aparte de la navideña para todo el año la de compra en Calanda también el ayuntamiento creemos que hemos hecho un buen apoyo vamos a seguir apoyando y también desde la concejalía de turismo se ha editado bueno se ha hecho una se ha hecho una edición en en este en un folleto que dan en el tren turístico de Teruel que se hace ya se habló en comisión y bueno ya han mandado los ejemplares saber que el coste ha sido de 290 euros que es más o menos lo que en su día se habló con la empresa y este folleto lo dan en el tren turístico de Teruel a todos los visitantes que están en Teruel que se ha hecho dos páginas una hablando más a fondo del centro Buñuel que es lo que nosotros queríamos darle promoción que es lo que ahora mismo nos interesa también más y una otra una segunda página con una información general de Calanda en cuanto también desde aquí pues agradecer y aquí hablo como consejero de Cultura de la Comarca del Bajo Aragón agradecer a la consejera de Cultura su ayuda y su apoyo en la exposición de Miradas del Bajo Aragón y también dar las gracias a las amas de casa que tan gustosamente nos han dejado sus caballetes para poder hacer la exposición que además fue un éxito se le puede dar una nueva utilidad también a la nevera y bueno espero que sea al principio de hacer más exposiciones y una vez más pues como consejero de Cultura me brindo para cualquier cosa que necesitéis o que podéis querer hacer la ayuda que sea necesaria y luego pues bueno nada más simplemente también felicitar las navidades pues tenemos ya mitad el año nuevo a mis compañeros de corporación al polvo en general y espero que que esta legislatura que este año que vamos a empezar sea me gustaría que fuera tan tranquila como la primera parte de la última fase de la legislatura pasada y que vamos que que al fin y al cabo lo que nosotros aquí trasladamos o lo que aquí hacemos se traslada al pueblo y lo que el pueblo quiere es ver un ayuntamiento tranquilo un ayuntamiento unido colaborador y bueno y lo demás intentemos en la medida que pueda ser que sobre y eso pues feliz año y nos vemos aquí en el próximo año en el próximo pleno Gracias Manuel Pascual Alberto creo que querías preguntar algo espero que sea un ruego una pregunta porque esto Manuel Pascual la próxima vez en informes de la alcaldía como concejal delegado vale pero en fin no pasa nada vale no yo solo simplemente una pregunta es ante la extrañeza del día 15 de noviembre una petición de la Federación Española de Municipios que solicitó un minuto de silencio por los atentados yihadistas de Francia y aquí en Calanda no se hizo no sé si fue por algún motivo o no sé qué es lo que pasó nada más y bueno aprovecho ya pues también para felicitar a todo el pueblo de Calanda felicitar a todos los compañeros de corporación desea los mejores éxitos y que sea un año óptimo para todos nada más bueno en cuanto a la pregunta la verdad que no recuerdo ahora mismo qué es lo que pasó el 15 de noviembre te lo tengo que decir con toda yo no sé si yo no estaba en el en el municipio no lo sé no te lo puedo decir yo lo que sí que recuerdo es que alguien me comentó algo no sé si la teniente alcalde o Manuel Pascual probablemente y yo había estado no sé tampoco lo sabría no quiero mentir yo había estado en algún sitio que la concentración creo que fue en la asamblea de la FAM de Zaragoza si no me equivoco que habíamos tenido la asamblea de la FAM y habíamos hecho ayer minuto de silencio luego aquí parece ser que en la FEM decidieron como carro al día siguiente no lo sé yo ya te digo yo si lo hicieron lo debieron hacer con mucha premura de tiempo porque yo no me enteré o sea yo no me enteré y pues no sé Isabel que normalmente es quien está aquí cuando yo no estoy supongo que tampoco se enteraría porque si no no vamos no sé si alguien puede pensar que tenemos algún tipo de problema ya digo que pues sencillamente hay veces que si las cosas se solicitan o se plantean con determinada premura si ese día pues yo no estoy en el pueblo pues sencillamente yo no me enteré y se nos pasó en todo caso pues si alguien ya digo tiene alguna duda ya creo que ya no ni siquiera lugar pero en fin que en todos los foros donde hemos tenido hemos mostrado nuestra solidaridad con las personas que desgraciadamente sufrieron aquel ataque brutal y nuestro compromiso con la lucha contra contra esos bárbaros no porque sean ni musulmanes ni blancos ni negros sino porque matando a gente no se consigue nunca nunca nada ya digo en cualquier caso si cualquier concejal pues igual que hizo Manuel Pascual yo pasa que no recuerdo tampoco la hora que era ni cuando vi el whatsapp que me mandó pero que si alguna vez ocurre algo de esto yo os agradecería que cualquiera o a mí o a Isabel si yo no estoy pues que nos lo comuniquéis y si nos lo planteáis si estamos de acuerdo todos convocaremos el minuto de silencio o se pondrán las banderas a media hasta o en fin lo que entre todos decidamos nos faltaría más si no vale no eso no queda ninguna duda sobre el tema del hijadismo no es que hubo hubo una manifestación no sé el día 15 que era domingo a través de la FEM y luego el día 16 lunes también había una manifestación en todas las puertas de los ayuntamientos entonces ni se hizo una ni se hizo otra yo sí que hablé con Raúl Campoy el sábado ese mismo por la tarde justo el día 14 se lo comenté ya no me acuerdo lo que me dijo ni nada pero bueno ya quedó en nada y simplemente era por aclarar nada más pues yo no sé si Raúl a mí me dijo algo o no yo creo que no pero en fin no lo recuerda tío tampoco me parece que tengamos que darle muchas más vueltas a esto si no si no queréis pudo ser un error pudo ser un fallo pero digo probablemente yo es que lo que sí que puedo asegurar es que no sé si lo hicieron por FAS por escrito como lo hicieron pero yo no lo he visto o sea yo todavía a fecha de hoy no recuerdo haber visto la comunicación de la Federación Española Municipal y Provincias donde nos dijera que se había convocado ningún tipo de iniciativa en ese sentido Raúl ¿quieres decir algo o no es necesario? no recuerdo que fue estábamos en la Casa de Cultura en un concierto no recuerdo y fue el sábado por la noche y sobre todo por la premuna de tiempo acababa el concierto pues no sé si serían cuando lo comentamos pues el sábado pues a lo mejor eran las 10 de la noche o así de sábado para domingo por la mañana y sí que luego hablamos entre nosotros pero tan tan corrido ya no dio tiempo a hacer nada y lo del lunes tampoco sé si bueno si no ha llegado comunicación al Ayuntamiento pues yo eso tampoco tenía noticia En cualquier caso creo que quede constancia de que yo vamos estoy totalmente seguro que no estaba en el pueblo aquel fin de semana estaba fuera y que eso no quita en fin que se podía haber hecho pero ya digo también me parece que a lo mejor los de la Federación Española Municipal y Provincias o en fin en general los de Madrid a lo mejor les parece que los ayuntamientos pequeños aquí el viernes pues el secretario y los funcionarios se van a las 3 de la tarde y claro ni el sábado ni el domingo pues no hay nadie entonces en fin y creo que tenemos difícil solución para eso creo que debería haber otras fórmulas desde esas instituciones o desde esas administraciones o instituciones en que a los alcaldes pues ahora hay bueno hay correos electrónicos hay sms hay whatsapps y hay cosas que probablemente nos lo deberían de comunicar por esa vía y no por una vía digamos oficial porque claro si te mandan algo un sábado o un domingo que el ayuntamiento está cerrado no hay ningún funcionario no está el secretario pues difícilmente lo podemos hacer en cualquier caso espero y deseo que no ocurra ninguna vez más y por nuestra parte en fin creo que hemos dado muestras de que estamos abiertos muchas veces se nos critica incluso porque somos demasiado lanzados y que cualquiera que viene que reivindica cualquier historia le cedemos los locales del ayuntamiento o le cedemos espacios o nos parece bien que propongan lo que estiven oportuno y en esa línea vamos a seguir ¿algún ruego? ¿alguna pregunta más? Sí Olga tiene la palabra La verdad es que no sé dónde situarlo si en ruego o en pregunta o en ni una cosa ni la otra yo quería felicitar públicamente aunque en privado ya lo hemos hecho a nuestro compañero Alberto por su nuevo nombramiento como diputado nacional al Congreso desde cuyo cargo estamos convencidos que intentará traer todo lo mejor para Teruel para la provincia y para Calanda solo felicitarte Pues muy bien Olga yo creo que ni es un ruego ni es una pregunta pero en cualquier caso lo querías decir Sí, sí parece muy bien yo todavía estoy esperando que el hoy diputado me felicite por haber sido elegido alcalde hace seis meses en las elecciones de mayo por lo tanto pues en fin aparte de que no me alegro en absoluto de que haya salido elegido diputado y lo que no soy es cínico ni falso ¿ruego o pregunta? Aia Aclaración ni ruego ni pregunta a ver yo si el te felicito o no ya es cosa vuestra ahora yo sí que lo felicito a él no soy ni cínica ni falsa yo me alegro Sí, sí, sí ya lo sé que tú te alegras y yo aunque no lo has preguntado quería que supieras que yo no y Alberto sabe perfectamente las razones de por qué no y como no me no felicito a quien no me alegro pues ya sé que no lo has preguntado pero yo quería que quedara constancia pues si nadie tiene ningún ruego ninguna pregunta ninguna aclaración más se levanta la sesión y nos vemos el año próximo espero que trabajando por el interés de Calanda y no por intereses personales de nadie ¡Gracias! 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 ¡Gracias!